Pedro Gamboni con las rosas, 21 a 30 horas. ¿Será cierto que todos los hombres chilenos y en particular los iquequeños son tiesos a la hora de bailar? Vamos a ver. Estamos haciendo aquí unas clases de salsa. Salsa en línea es una de las variantes que hay en la salsa y bueno, este nivel es, se podría decir que es intermedio. Los chiquillos llevan harto tiempo practicando y bueno, también tenemos alumnos nuevos que se han ido integrando y subiendo en su nivel en las clases. Hay varias academias, pero esta es como la mejor. Y claro, uno hace amistad acá, después hacen sociales, uno se junta, comparte y el ambiente es súper bueno y tranquilo. La salsa, dicen los que saben, es un género musical bailable resultante de la síntesis del son cubano y otros géneros como el jazz y el blues. Un ritmo para todas las edades. Un promedio de edad de 30 hacia arriba, entonces, bueno, no hay tope de edad, o sea, siempre hay llegado personas 60, 70 años que al final todos terminan bailando y obviamente la mayoría son profesionales que buscan una forma de pasarla bien, distraerse, relajarse y obviamente se cumple muchas veces el objetivo de lo que son las clases. Clases para aprendices y también para avanzados en una multicancha de barrio donde no solo se aprende un baile, sino que se establecen amistades. Se hacen sociales, sociales es lo que le llamamos nosotros, que nos juntamos todos los salseros, bachateros, que se dice, y la pasamos re bien. Como digo, ahí se pasa bien, no se conoce gente ajena al grupo, así que es piola. Se forman grupitos, hacen sus amistades, nacen sus romances por ahí también, nos sirve bastante, sí, sí. Yo tengo amigos acá de salsa, de años, que son de acá del mismo ambiente. Las mujeres se lucen mucho porque es muy sensual este baile. Es que aparte, claro, lo ideal es que la mujer se luzca siempre, no tanto el hombre. Bailarines con identidad local que combinan, por ejemplo, la de hablada con la salsa. Lo que pasa es que yo pertenecía a otra diabla, ya, y por cosas de la vida renuncié, y la Virgen me volvió a llamar, y formamos esta diabla nueva. ¿Y qué hace una chica de la tirana bailando salsa? Me gusta, comencé hace poquito, llevo algunos meses, así que ahí estamos. Una rutina dos veces a la semana, en categoría principiantes o avanzados. Todos están invitados a bailar salsa. Empecé a escuchar la salsa, que no era un ritmo en ese tiempo tan conocido en Chile y en Iquique, entonces, por ahí alguna vez escuché alguna salsita y me empezó a gustar, y ya después me quedé pegado. Empecé a practicar donde pescaba mi mamá, y le hacía algunas vueltas, algunos pasitos, y de a poquito fuimos enganchando, yendo a clases, a congresos, talleres, campeonatos. Tenés que relajarte, bailar tranquilo, te salga o no te salga, tenés que darle, dale, siempre. Eso es. ¿Y todo el mundo puede aprender o no? Sí, todo, yo no sabía nada. Yo era el que iba a la salsoteca y sacaba a bailar y decían que no. A Sandrino ahora nadie le dice que no. La lleva en la salsa y como todos sus compañeros, está feliz de festejar un nuevo aniversario del club el próximo sábado 2 de julio. ¡No!